Bienvenidos una vez más a Slade Spire, hoy vamos a empezar Ascensión 6, empieza cada partida dañado, Ascensión 6, interesante, me siento con más confianza ahora, después de lo que pasó la semana pasada, tal vez podamos ir bien, elimina una carta de Tomaso, si ve 100 de oro, creo que lo mejor será 100 de oro y ver, tal vez no sea una gran partida porque no te gusta un gran inicio, pero ya veremos, Ok, creo que lo mato el próximo turno si tengo suerte, no lo mato, si porque estos serían 8 y con este serían 9 y serían 17, o sea, venga dame dos ataques, es un hecho que está muerto, y adiós, perfecto, vamos por algo de debilidad, de momento no sé si me va a convenir, no hay una tienda más adelante, de que hay dos seguidas, es que no sé si ir, más bien no voy a ir, ¿no? ya, no se me ha hecho, creo que 200 puede ser bastante útil, puede ser que no, entonces, no sé, qué tan conveniente hubiera sido yo, adiós, y de aquí no quiero nada, ok, esto no puede ser bueno siempre, aunque si me sale una reliquia, seré feliz, ah, ahora está bien, 200 26, aquí en oro, ok, no me quejo, no me quejo, ajá, no me hagas daño, tanto daño, por favor, ah, claro, yo creo que así, tal vez, ah, ok, el próximo turno lo mato, si me dan tres ataques, dos aunque sea, sí, está muerto, perfecto, va a ser esteroides, uuuh, punto débil, siempre es bueno, un punto débil, punto débil, un ataque, y me defiendo, creo que no le di pasar turno, ¿verdad? yo creo que así, le queda uno de vida, pero está más que muerto, creo que con, ah, claro, tengo fuerza, dame una defensa, porque siempre es bueno, no creo que necesitar curarme, así que vamos a mejorar esto, siempre más debilidad es bueno, claro, tenían que ser estos sujetos, tú tienes menos vida, antes ascensión 15 era lo más, y estuve viendo que te dan en ascensión este, 20, ay, es un doble jefe final, no, va a ser difícil llegar a eso, la verdad, pero no, no va a ser imposible, tarde o temprano lo lograremos, vale uno menos, esto ya se vuelve más sencillo con uno, fuera de la ecuación, tú tienes menos vida, no, toma un punto débil, ahora toma 12, ya 6 de fuerza es bastante bueno, punto débil, me conviene, sí, me conviene, así mata a este señor, y nada más queda este, pero así le hago 32, y así está muerto, perfecto, trajeta de preguntas, dame golpe de empuñadura, y sigamos, uff, uff, no me di cuenta, no, pierde 21 de oro, eso va a ser feo, la peor religión del mundo, en serio, ahí vamos, dame otro ataque, claro, no puedo matar nada, sí, pero de este me haría 15, de cualquier forma, pero, pero prefiero 15 a 20, ¿no? si me defiendo, a ver, si me defiendo, y no mato a uno, recibo 15, si mato a uno, y no me defiendo, recibo 15, así que, ¿qué más dan? recibiré 15 de cualquier forma, con la mejor defensa, no creo que mejorar, vamos a mejorar, barrera de llamas, y ahora, vamos a este lado, porque, si no me tocan dos élites seguidos, esa no está bien, maldita sea, se parece que no vamos a pasar, de este primer piso, ¿cómo por qué están tan agresivos? ok, ¿puedo aplastar a alguien? sí, sí, ya se hizo peligroso, pero está muerto, bien, bien, otra porción de estroides, yo creo que torbellino, por el daño en área, y vamos a, qué bueno, que no es otra cosa, espero que tendrá un buen turno inicial, para utilizar esto, venga, lo voy a usar, bueno, me bajé el 44, 16 de defensa, no es nada malo, más cuando la gabolin, se hace dañar, otra vez, muy buen turno, muy buen turno, aunque no puedo utilizar, mi punto de habil, pero no importa, está muerto, ¿no? ¡Woo! 102 élite, ¡oh! huevo fundido, nada que me interesa, por favor, algo sencillo, bien, un poco de fuerza, al inicio no es malo, ok, esto no está bien, esto hace 8 por golpe, y esto hace 9 por golpe, me conviene ahorita, más los golpes normales, lo que sí es que me están matando, lo que sí es que me están matando, muy bien, estoy defendido, así que sé débil, más vale, me vas a hacer débil, ¿no? estamos en igualdad de condiciones, de esta forma, pero tú estás muerto, yo tengo fuerza, la posión de terror, la posión de terror, no, venga, vamos a descansar, yo sé que es el hexaghost, no debe ser tan difícil, pero, claramente no me dan un buen inicio, eh, dame, exacto, eso es lo que quería, esta carta, no importa lo que me dé esa, así lo, reduje a 10 el daño, de nuevo jugar esto, no está mal, volver a tener, eh, un, ya casi, casi le hice un ciclo de debilidad, lo que es muy bueno, es bueno tener un, cortito de momento, ok, esto me gusta, dame algo bueno, eh, se muevan los golpes, ok, buen momento para atacar, y no tuve ataques, defensa o más debilidad, yo creo que defensa esta vez, te vas a hacer, ¿cuánto? 12, no está mal, ok, esto está mal, esto está muy mal, pero bueno, serás débil para tu ataque, chido, dame barrera de fuego, eso es todo, vamos a hacerme 18, eh, tomo un golpe, nos recibió 36, solo por atacarme, 12, ese me va a pegar, bueno, no importa, si le ganamos, ya, próximo turno si le ganamos, ya, tiene que ser, está muerto, mientras, no hay poción de poder, difícil decisión, estoy entre alimentarse, y ofrenda, ofrenda puede ser muy útil, alimentarse bien mejorado, ¿sabes qué? Dame ofrenda, uff, pues vamos a tomar la sangre negra, esto es, con mi deck actual, serían, 9 de vida, por cada, y esto es, 4 extras, eh, pues mejor me llevo 4 extras, por, por batalla, me conviene más, ah, claro, y no me lleno, imposible llenarse, en una batalla contra el jefe, vamos a la tienda, y posiblemente, a la elite, si, yo creo que si, de ahí, de ahí un descanso, si, vamos a la tienda, ganamos por aquí, tiene que ser por aquí, yo por aquí, por aquí entonces, claro, está este señor, me fastidia la existencia, a ver, dame, fuerza, si es débil, bueno, pierde un poco de eso, estos son 16, pero, gastaría, es lo mismo, me conviene más, porque le bajó, que es un poquito de bloqueo, ajá, esto no es bueno, esto es muy malo, es mucho daño, demasiado, diría yo, bueno, ya le puedo hacerle daño, así que, más vale atacar, hijo del mal, estás muerto, si estás muerto, uff, uff, ganchito, ya tengo muchas cartas caras, y no tengo con qué, eso es todo muy bien, ok, hay que pegarle al señor, no me atacas, entonces, más ataques para ti, si ya sé, ya sé, sé débil, me defiendo una vez, lo malo de esos, de saludar, que te los manda, a la pila de robado, y eso está mal, 7, 12, no está muerto, siempre, aunque esté muy, obvio que está muerto, siempre es bueno fijarse, si sí es cierto, que está muerto, porque luego, te confías como yo, y, te hacen mucho daño, madre mía, ¿qué te sucede? vamos a hacerme 18, a ver, si sé débil, dame una carta interesante, si sé débil otra vez, y está muerto el próximo turno, que me hayas hecho débil, un golpe exacto, ¿desarmar? hey, yo diría que sí, a ver, uy, Brimstone, ganas un 2 de fuerza, en todos los turnos, y todos tus enemigos, ganan uno, no me combine, por mucho, por muy genial que se vea, no me combine, no hay nada, ¿hay algo que quiero remover? la verdad es que no, de momento, puede ser que oricalco, oricalco siempre es bueno, cuando no me toca nada, defensas, y dame el hábil en todo, y creo que hasta ahí, como tarjeta de preguntas, dame eso, que te triplica la posibilidad, de que tengas cartas raras, como recompensas, es lo mejor, oh, y tú, no, esto está mal, la bomba, al final de 3 turnos, as30 a todos los enemigos, ok, vamos a pegarle, a este señor, no sé a quién, pero bueno, tengo 9 de defensa, gracias a oricalco, y metalizar, ay, ¿por qué? no mantén, uy, no puedo hacer nada aquí, bueno, ofrece moturno, y mata a los chiquitos, estoy muerto, no puedo jugar esto, si no me suicido, desgraciado, estoy muerto, no hay forma de sobrevivir esto, qué maldad, maldición, maldito élite me destruyó, de hecho me fastidió más el guardián esférico, que el élite, ni modo, a darle de nuevo, méndigo guardián esférico, elige mejor a 3 pacientes al azar, elige en la carta de agrégala a Tomaso, no me las posiciones, están bien, del lado izquierdo me parece mejor el élite, lo desagamos en los de su armadura, y vamos a matarlos rápidamente, dos ataques, y muere uno, así me defiendo, y pierdo menos vida en este turno, y ahora sí lo puedo matar, bomba de humo, eh, esto me conviene, y no era una carta, perfecto, un cultista, que no saben ser muy problemáticos, pero puedo tener mala suerte, dos ataques y lo mato, era casi imposible que no salgan dos ataques, pero puede pasar, no me he patado a voladora, voy a tratar de llevar un poco de vulnerabilidad, ajá, como, ¿por qué me atacas por tanto? no, y estos malditos gusanos del tubo, siempre, fastidiándome de existencia, espaciadamente por eso, está muerto, pucción de sangre, me descarto de eso, venga, dame barrera de llamas, siempre es bueno, cuando tienes enemigos, que atacan mucho, no, 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 así, así, ok, y así no me haces nada, eh, ¿no te puedo matar? espero que sí, no te puedo matar, pero así no me haces nada, ahora, ponte fuerza, bien, vas a morir en este turno, ya me voy a hacer empuñadura, vamos a directo a la elite, creo que es mejor, yo creo que me defiendo, ¿verdad? sí, y hasta aquel que tiene, menos vida, pero bueno, ya que, me metes en área, bien, me senta a golpe, siempre el ataque da de fuego, y me van a pegar muy feo, uh, perfecto, que sacó un desorientado, eso es bueno para mí, y el de medio va a recibir daño, parece que terminaremos matando en orden, eh, tú estás muerto, ahora hay que ir por el del centro, ¿quién lo diría? en orden, sí, 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 ajá, tú estás muerto, me defiendo, el próximo turno no recibo daño, espero que me den varios ataques, ah, claro, no falla, no falla, adiós, cinturón de pociones, perfecto, ah, desenterrar, tengo algo que agoten, no de momento, pero parece ser la mejor carta del mundo, bueno, la mejor carta para seleccionar ahí, me esperes, pero, ¿y otro élite? ah, pero puedo pasar por un descanso antes, por si cualquier cosa, ¿verdad? un desenterrar gratis, mejor más turnos de vulnerabilidad, siempre es bueno, ay, voy a tener que tener 100% de bloqueo, ¿verdad? bueno, ajá, me vas a hacer débil, como si uno lo supiera, ok, sí, 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 te mato, mmm, sangre por sangre, regalpilu, genial, la tarjeta de descuento, sí, la tarjeta de descuento, me voy a haber llevado cabezazo, pero la tarjeta de descuentos es, mmm, muy buena al inicio, ok, muere tú, ¿qué te parece si te defiendes de esos ataques horribles? ok, ok, vamos a, voy a tener que matar a este, y, mmm, recibir uno más de daño, bueno, no hace mucha diferencia, espero yo, uno menos, está muerto, perfecto, poción de veneno, mmm, yo creo que así, no, si me meto el golpe de empuñadura, ¿qué más da? vamos a descansar, no quiero que sea el, 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 uh, pociones, uh, a ver, lo sumo de fruta, me lo puedo tomar una vez, ¿verdad? eh, que sea el goblin, digo, el gremlin, sí, dale, toma turnos extendidos de, de, ¿y sabes qué? te voy a echar también el veneno, dale, jajaja, probablemente me tome la poción de sangre después de esto, aunque probablemente me lo mate rápido, sí, ya está muerto, y ya, mientras, no me fue tan mal, bueno, considerando que gasté todos mis, eh, bueno, gasté todos mis recursos posibles, sangre por sangre, 22, esto solamente hace daño, ¿verdad? esto, 7 por 2, esto son 14, 14 en un turno, creo que me conviene bastante, de 14 por 1 de energía, aquí no vamos a beber, de hecho, vamos a hacer, así y así, ok, voy a tener que utilizarles a enterrar en esta partida, en esta pelea, para que no me fastidie, ok, a ver, dame una carta, esto, ¿cuánto te haría? 12, ¿cuánto te transforma? y eso estaría 9, eso te transforma, cualquier cosa lo transforma, así que, mejor esto, y así, así gano fuerza, utilizando mis ataques, como así, posible sangre, a ver, defensa, ¿saben qué? voy a darme el bronce líquido, y yo creo que, es que si le pego, yo creo que sí, no hay mucha ganancia de pegarle, ok, desenterrar, ¿qué te parece si te defines el doble, y dejamos así el torno, por ahora, viene el torbellino, esto te va a doler muchacho, a ver, ¿cuánto se hace? creo que se va a transformar en solo, 28, se dejó a nada, no tengo para jugar otro ataque, así que, qué maldad, sangre por sangre, creo que será lo adecuado, y ya que estamos aquí, pues vamos a jugar tres ataques, ¿no? Digo, ¿otra vez? ok, te vas a hacer, daño, está bien así, vas a hacerme 20, ¿por qué vas a hacer 20? bueno, pero tú barras a recibir, ¿qué, 15? 12, adiós, y transformado, y agarras shuriken, y todo pasó en ese momento, inmolar, inmolar es una gran carta, pero ofrenda, vamos a inmolar esta vez, ¿qué les parece? ah, ok, es que si me llevo Sousu, no voy a poder utilizar mi viaje de entropía, eh, ni modo, eso me pasa por no usarlo, vamos al de la derecha, vamos a ver los Sousu, sí, pues ya sabía yo, mala suerte ahí, de haberlo utilizado, estaba esperando un mejor, un mejor momento, pero ni modo, bueno, será una partida sin pociones, a veces, es malo eso, pero este sujeto está casi muerto, está bien muerto, está bien muerto, está bien muerto, poción, dame la caja de herramientas, y están baratísimas las dos, qué bien, mejora todos tus golpes y defiendas, perfecto, retorcimiento, la verdad, por qué no, ay, mira, no pasó nada, ok, este sujeto, otra vez, ay, daño, por qué daño, cuánto vamos a quitar, 8, me lleva, venga, vamos a mejorar, 15 de vida no es mucho, sangre por sangre, me creo que es molar, por si es el, mendigo goblin otra vez, ay, ese es este sujeto, este es peor que el goblin, 10% son, ay, pues me la veo, de cualquier forma, este se va a gastar ahorita, ok, este hace 9, este hace 9, este hace 8, ok, los golpes es el 9, así que, así, y yo creo que me defiendo extra, y así el sujeto recibe un poco de daño, ok, uff, que bien, asaltos vas a hacer 7, no importa, ok, inmolar te hace 42, yo recibiría 21, si no me defiendo, ¿cuándo recibirías, yo creo que me defiendo doble, y, así, así, ok, esto te hace 40 y tantos, dame una patada extra, estás muerto, que bien, que bien, uff, flor mágica, esto me salvó la última vez, cabezazo, solo porque tengo, sangre por sangre, y vamos a mejorar esto, creo yo, porque es más bloqueo, y es este, más daño regresado, uff, fuerza, venga, me animo a la otra elite, dame inmolar, por favor, bueno, esto no está tan mal, ok, sangre por sangre, no, quiero matar a este sujeto, tengo uno de fuerza, perfecto, creo que tomar desenterrar, fue la mala, una mala idea, de modo, ajá, a ver, a ver, sí, ah, claro, claro, tengo el, el taladro de mano, está muerto, encima, cubro 24, y el sujeto, solo va a ser 6, pero él va a recibir, 27, perfecto, ok, inmolar, cabezazo, tú ves a inmolar, toma eso, y tengo fuerza, esto se pone interesante, obviamente, inmolar los destruye a todos, eh, golpe, y estás muerto, oh, qué fuerte me siento, y no hay aguja, ok, ah, probotomía, sí, me sirve para sangre por sangre, ok, dame inmolar, por favor, eso es, ajá, eh, 16 de bloqueo, estos serían 20, vale, y ya, se me diría que eso gasta 2, ok, ah, 19, muertos, perfecto, avivar, eh, porque no tenemos ningún poder, ay, claro, el señor es en eco, te vamos a gastar, no sé esto de una vez, inmolar el trasero, demonios, y estaba mi cabezazo, bueno, no importa, uff, a ver, mmm, es que esto, no me comió de mucho, mi mano, ahí la, si está cubierto, ajá, así, la pregunta es, me defiendo con, uno, y ya no puede ser nada más, verdad, bueno, estoy cubierto, muy cubierto, ok, el sujeto me trata de ser vulnerable, pero, ¿qué no sabes que está muerto? jejeje, jejeje, uff, como aquí decías, claro que sí, uff, dos mejoras, seguiditas, vamos a hacer desenterrar gratis, para podérmelo gastar ya de la nada, oh, ok, mejora una carta por 40 de oro, transforma dos cartas por 60 de oro, elegí una carta, y mejora una carta aleatoria, creo que mejora una carta por 60 de oro, mejora, este que me hace menos daño, y me da más daño, hago más daño, vale, gracias, y vamos a mejorar, yo creo que, sangre por sangre, es que solo son cuatro, digo, con la vulnerabilidad, incrementa, muchísimo, pero, estos son tres de fuerza, estos serenos de bloqueo, sí, vamos a mejorar sangre por sangre, fuerza, perfecto al inicio, uff, qué mal, mis ataques en área están aquí, creo que mal, porque ahorita vienen las invocaciones, dame mi cabezazo, perfecto, a ver, hago así, así, regresame a inmolar, y muérete, por favor, y así solo recibiré tres daños, ok, ahora, inmolamos traseros, y dame una carta, de algo, pues muérete, bueno, ni modo, claro, cuando no me conviene de nada, y el tres de vida, vamos a hacer más barato, sangre por sangre, de una vez, sé que me vas a meter, los tres de buff, pero ni modo, ok, buen turno para atacar, sangre por sangre, así, golpe doble, y de gente, dame inmolar, ok, entonces, uy, ese turno está feo, lo acabo de ver, y, santa madre, qué le sucede, voy a hacerme 37, en este turno, dame inmolar, por favor, y soy débil, claro, bueno, muérete, no voy a sobrevivir, otra vez, malos turnos, malos turnos, dos veces malos turnos, vieron, las malas, menos que me salieron, contra este jefe, ah, iba tan bien, iba tan poderoso, y que, ah, 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 bueno, pues ya que, aquí lo dejaremos por hoy, una, triste pérdida, una, partida muy buena, pero no se pudo, pues ni modo, ya saben, aquí como siempre, les dejaré que se en la pantalla, déjenme un comentario, un me gusta, si les gustó, suscríbete, para ver más Slides Spire, síganme en redes sociales, los links están en la descripción, y nos vemos en el próximo capítulo, corten.